Mira, no te quiero poner presión, pero de verdad yo creo que... Tranquilo, tranquilo, vos cachai, el hombre de acción, 24-7 bajo presión, así que... Pero es que lo... Si ya no tenemos que perder una lucha en la injusticia, el año pasado lo vimos con el engranaje, este año no podemos permitir eso con nosotros, no, no se pierda. El título tiene que irse con el espaya, pues se puede ir con un castro escoplatillo, con algún chupo a medida de por ahí. Cabro, cabro, si yo... Yo sé, yo sé. Mira, todo esto para nosotros es nuevo, está bonito. Vos tuviste un enfrentamiento con el monstruo, puta, es difícil, yo lo sé. Pero hoy día hay que darlo todo. Hoy día ese título se viene con el empire. Es bacán, es bacán. Es por eso que nosotros somos un equipo. No somos cualquier equipo. Somos el Chilean Empire. Yeah.